Hola gente subnormal Solo vine a hacer un aviso de inactividad Voy a estar inactivo por una semana entera Y pos no se preocupen Nomás me voy a Cancún XD Bueno no pero nomás quería decirles Que estar en activo pa que no se espanten XD Tengo un video medio listo Pero pos lo subiré cuando vuelva de esta inactividad Adiós Hasta la próxima